¡Hola bendición a Dios! ¡Hola bendición a Dios! ¡Nos vamos a pasarlo! ¡Seguro! ¡Y el chupado se chupa! ¡China, china! ¡A la fin! ¡A la fin! ¡La última danza! ¡Malcada de John Kiyuni! ¡Siempre para todos ustedes! ¡No les merece bonito! ¡No les merece! ¡¿Dónde está esa mistura?! ¡A la fin! ¡Vamos! 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 ¡Con cariño! ¡A la gente linda que va a ir por Navarre! ¡A nuestros amigos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Una bendición del señor Silberio Lamar y Nuca y la señora Rosa Mamón y Chamby! ¡Seguimos avanzando! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh! ¡San Paquito! ¡San Paquito! ¡San Paquito! ¡San Paquito! Para los mejores comerciantes del mercado internacional Tupac Amaru y el mercado internacional San José y el mercado Santa Vara ¡Eso! 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 Oye, no mavería. Tuestos detalles ¡Eso! 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 El mercado Santa Vara ¡Eso! 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 Un conjunto ¡Vamos! ¡Ya viene Cusco, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, queridos, chiquitas! ¡Alegre y con la danza! ¡En la tarjeta! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David Choquehuaita! ¡Ahí también, muy alegre! ¡Gracias, hermano mío! ¡En salud a nuestros hermanos de Afriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, salve, 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 salve! ¡La que está con la de aquí! ¡En la tarjeta con la barba! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Esta, buena, buena! ¡Esta, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Y la tarjeta con la barba! ¡Esta, buena, buena, buena! ¡Esta, buena, buena! ¡Esta, buena, buena! Así, ¡Pesa Vuelta! ¡Buenos cariños! A los diferentes amigos que están bailando ¡Pesa Vuelta! ¡Pesa Vuelta! ¡Vamos, Rua Vuelta! ¡Bravo! ¡Buenos cariños! ¡Buenos cariños! ¡Buenos cariños! ¡Buenos cariños! ¡Una vueltecita más! ¡Echo, Rua Vuelta! ¡Buenos cariños! Con cariño, con los amigos de los años clip, con el San Pico, con el tamborante. Continuamos. Con este bonito hotel, con el 15. Con el conjunto, para los señores para los señores cuando te vayas sufrirás, llorarás cariño mío ¡Vamos! ¡Agué, agué, agué! ¡Agué, a la última lanza! ¡Agué está la tumbada de lanza! ¡Este gran concurso! ¡Chumbidado! ¡Agué está Jesús Mija! ¡Mandamos saludos! ¡Agué estája suicida! ¡Para la gente linda de Juan Canel! ¡Agué está vencido! ¡Qué chicos! ¡Agué está vinculada de la frontera! ¡De mi querido Perú! ¡Agué está vencido! ¡Bailando! ¡Esa banterita! ¡Esa poluterita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grabando! ¡En el estudio, si hay un roto! ¡De Omar Mamani! ¡Te amarlo con los estudios! ¡Dante Mamani! ¡Con cariño! ¡Así, así! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Gracias, gracias! ¡Perminó la presentación de la marca! ¡Gracias, gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Señores y señores!